muchachos en este momento vamos a cambiar el aceite de las barras este suzuki bandit 650 es como vamos a hacer eso una de las maneras de hacerlo es nos toca que bajar todas las barras de ahí todo el 3 delantero desarmamos la rueda mordazas guardabarro quitamos las barras de acá bajamos las las barras y las podemos voltear de boca abajo para que salga la cita por gravedad listo pero en este momento lo vamos a hacer de una manera diferente lo vamos a hacer con vacío tengo esta trampa de vacío este me va a funcionar como bomba vacío se me saca todo el aire y vamos a meter por el lado de acá una manguera es que pasa que pasa con esa manguera en ese momento la barra internamente tiene el resorte dentro del resorte el resorte esa manguera no me la deja entrar porque se curva y mismo cuando entonces lo voy a meter este tubo lo voy a matar por el centro del resorte y lo voy a dejar que se vaya y ahora si por dentro del tubo ya meto esta manguera mira aquí tenemos el tubo y le metemos la manguera meterla hasta abajo hasta el fondo y ya comenzamos a a succionar aquí tenemos este lo único que hago es aquí darle para este acá y comenzó a hacerlo y el maíz succionando todo el aceite que tenía dentro en la barra comenzó a salir el aceite y el aceite me va quedando en esa trampa de una trampa de vacío vamos a mirar cuánto le logramos sacar le vamos a echar lo mismo que le saquemos y ya me va haciendo vacío continuo no sé que yo me lo logró sacar todo todo lo que tenga acá no sé que yo me voy a dejar de vacío no sé que yo me voy a dejar de vacío no sé que yo me voy a dejar de vacío no sé que yo me voy a dejar de vacío no sé que yo me voy a dejar de vacío no sé que yo me voy a dejar de vacío no sé que yo me voy a dejar de vacío no sé que yo me voy a dejar de vacío no sé que yo me voy a dejar de vacío no sé que yo me voy a dejar de vacío no sé que yo me voy a dejar de vacío no sé que yo me voy a dejar de vacío no sé que yo me voy a dejar de vacío ya cuando me sale todo el aceite ya se me entra el aire del sistema ya está entrando solo aire aquí en vacío podemos decir que ya le sacó todo el aceite vamos a dejarlo que decante otros 10 minuticos y miremos si le sale más entonces ahora sí vamos a destapar el tarro para medir cuánta cantidad de aceite fue que le sacamos para echar esta misma cantidad recuerden que estamos ya 458 centímetros cúbicos y la que se hace la cadena ya 459 aquí tenemos pues 430 mililitros le va a echar recuerden que el fabricante recomienda echarle aceite 10W usted ya mirará que marca le quiere echar el que a usted más le guste 10W y le saqué 430 le voy a echarle unos 430 para no modificar mucho la suspensión que no me va a quedar de punto muy rígida eso es todo, echamos el aceite y vamos a terminar de armar recuerden que en la parte de encima lleva esta arandela y el tapón eso es todo metimos acá la arandela y presentamos el tapón simplemente y lo apretamos acá bien apretado y y y y y y